Música Mazatlán, apasionada de las letras, la literatura y los cuentos infantiles, María Guadalupe Veneranda Páez Tejeda es egresada en la licenciatura de psicopedagogía en la CUMUNAM. M. Ha dedicado toda una vida, más de 35 años, a la impartición de talleres literarios en su mayoría para niños. Es integrante fundadora de AMPLAC, Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, AC. Música Labor constante su actividad como promotora de literatura y formadora de talleres en esa rama se inicia con lectores adultos, luego siguió con los jóvenes, pero su prioridad actual son los niños y acercarlos al mundo mágico, donde se plasman las aventuras de un sinfín de personajes fantásticos. Empecé con adultos que no sabían leer, luego le seguí con jóvenes en la Escuela de Música del CMA, donde estuve por 25 años. Música Hay mucho trabajo por hacer con los niños, resalta que es importante que los padres lean junto a sus hijos, haciendo de la lectura una actividad familiar, con tal de que los pequeños tengan un futuro mejor. Música Expresa que los talleres que se les imparte tienen por objetivo acercarlos al arte. Música Esto es primordial para el buen desempeño de los niños ante la sociedad y saber enfrentar las adversidades que se presenten. Es una tarea que requiere mucho tiempo. Tengo que analizar qué vamos a leer día a día y elegir libros de acuerdo con su edad, refiere que en los talleres para niños es muy importante elegir textos de calidad, empezar con obras sencillas y poco a poco encaminarlos a textos más complejos. Una de las limitantes que observa en Sinaloa es la poca producción de libros para ellos, ya que expresa que son contados los autores que se enfocan en crear obra para ese mercado, entre ellos Edgar Román, Alfonso Orejel, Óscar Liera, Cristina Rascón Castro y Aleida Rojo. Foto, Maribel Arredondo Programas Guadalupe Veneranda perteneció al equipo de capacitadores de lectura Profal, Programa Estatal de Fomento al Hábito de la Lectura en Sinaloa, durante el periodo de 1990 a 1992. Es integrante fundadora del Programa Federal de Salas de Lectura, se inició en esa etapa en 1992. Uno de sus trabajos recientes es un taller literario infantil para el Instituto Anglo Moderno, donde atienen a alumnos de primaria. Les imparte clases durante la semana y los sábados tiene un taller llamado La Estrella de Mar Mágica. Mientras que en la Escuela Municipal coordina salas de lectura para los músicos del CMA, con tal de unir la música con el arte literario. Ofreció talleres gratuitos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución a la cual donó también un acervo de 25 libros en 2017. Foto, Maribel Arredondo Restricción La escritora ha realizado reportajes para diversos medios de comunicación, entre ellos periódicos y revistas digitales. Actualmente envía colaboraciones para la revista digital Fogones, dirigida por la escritora Ernestina Yepiz. Una de las gratificaciones que ha tenido en el mundo de las letras es poder hacer los prólogos de algunos libros, entre ellos, Letras, Colores y Valores de la Democracia, Las Veredas de la Ecología y Palabras de la Naturaleza. En el libro de cuentos Toma mi pan escribió su aportación con la pieza Los Suaves, en la cual cuenta de la creación de los bombones de coco. Comparte créditos en el referido libro con Juan José Rodríguez, Raúl Cervantes, Gabriel Morfín, César López, Ana Carola Cárdenas, Felipe Parra y Francisco Segovia, entre otros. Ahora tiene una gran cantidad de cuentos que desea que algún día sean publicados y hacerlos llegar a los niños. En esta nota, entrevista maestra Guadalupe Veneranda Cultura Guadalupe Venerada Páez.